Bueno, he jugado ahorita 5 Ranked Matchs, bueno, esto es mi caso. Ok, ok, bueno ya, he jugado 5 Ranked Matchs y he ganado 2 y he perdido 2 y esta es mi última, así que todo depende de esta Ranked Match. Y a ver como sale, me mataron, me parece que me maten, no estoy solo, o sea, me parece que me dejen solo y morir. Así parece que vamos a perder, o no, ah, no vamos ganando, bueno, pero igual. Uy, papu, 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 es mío, 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 es mío. En serio, ah, bueno. Tú deberías estar dominando, no estar conmigo, ay Dios, bueno. Ok, esto, este video de Ranked Matchs es tipo, no es, no es, no es el original, o sea, la verdad no tengo nada preparado. Pero este es tipo, como el especial 100 suscriptores, porque no sé si ya se dieron cuenta, me mataron de nuevo. Ah, bueno, eh, no sé si se dieron cuenta, pero ya, ya tengo 100 suscriptores, bueno, 103, por favor. Y esto va a ser tipo especial, la verdad no tengo nada preparado. Quisiera hacer, no sé, un montaje de Hourglass, pero no estoy seguro. Es decir, tengo muchos videos, la verdad. Pero no sé si... Se le pide a... ¿Cómo lo digo? No sé si pegue de la forma que yo quiero, por así decirlo. Pero va a serlo, obviamente. Y así, y así, así que... Pues sí, me voy a encontrar en esto. Si hay veces que me quedo callado es porque estoy concentrado, no es que quisiera evitarlos, bueno, si quiero, no, no, a veces. Pero es por eso que hay veces que me quedo callado. ¡Ay, Dios, Saturn! Este... Bien. Así que también, como premio, se me acaba de ocurrir, este, voy a decirles un poquito de mí. Para la gente que no sepa. Porque son muchos, la verdad. Que no saben nada. Ah, de mí. Así que... Poca gente sabe esto, pero me llamo Eduardo. Así, literal, Eduardo. Este... Tengo 16 años. Y soy de México. Sí. Y... Este... ¿Qué cosas hago? Pues entreno taekwondo. Entreno desde que tenía 5 años. Llevo 11 años entrenando. Soy cinta negra, cuarto dan. También tengo el piano. Y entreno afilectismo. Este... Tengo novia. Eh... ¿Qué más? Llevo jugando Minecraft. Desde que estaban... Creo que en primero, en segunda de secundaria. Ahorita estoy en segundo de prepa. O sea, cuarto semestre. Y... En tu juego... Minecraft desde la 1.2. 1.5. Esa... 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 Versión entreno. Me entreno. Me entreno. Cuando jugaba Minecraft, nomás jugaba puro creativo. O sea, nomás hacía casas y las destruía. Y hacía torres. Y ponía aldeanos y los mataba con TNT y los quemaba. Hacía puras cosas así. Es lo que jugaba. Ah... Este... ¿Qué más? Ah... En mi vida he tenido... Creo que 5 o 6 accidentes. Bueno, 5 lastimadas. O sea, que me he lastimado 5 veces. Eh... La primera... Bueno, no fue mi primera. Pero una... Un daño corporal que he tenido. Corporal. Bueno, físico que he tenido. Es este... Hace mucho años. Cuando tenía... 12. 12 años me fracturé el brazo izquierdo. Tiene una pista de hielo. Y luego... También cuando tenía... Este... Creo que tenía 10. O 11. Este... Me... Me encajé unas tijeras en la rodilla. En mi rodilla derecha. Y si me las hubiera encajado más arriba. Me hubiera quedado sin rodilla. Ese fue otro accidente. También me rompí un dedo. Cuando estaba en primera y secundaria. Estaba jugando a básquetbol. Y me cayó el dedo... Bueno, el palón en el dedo. Y el dedo lo tenía extendido. Y me lastimé ese dedo. Este... ¿Qué más? ¿Qué otro accidente tenía a lo largo de mi vida? Uy. Este... También me lastimaba la muñeca. La muñeca derecha. Eh... ¿Qué más? Tonto. Me viene yo solo. La muñeca derecha. Hace como cuatro meses siempre estaba en terapia porque tenía un desbalance muscular en la parte de mi rodilla derecha. De hecho, sigo yendo a terapia. Y nunca se me ha quitado. Así que estoy defecto de mi rodilla. Básicamente. No tanto, pero sí ando defectuoso en ese aspecto. Eh... ¿Qué más? Supongo que será todo. No sé. Bien. ¿Qué más les puedo platicar? Es que no sé. No... No tengo nada preparado, la verdad. De dónde viene a jugar y a grabar. Ya. No preparé nada. Este... Saturn, 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 ay Dios, no le voy a pegar. Somos dos men y estamos ganando. ¿Qué rayos? Ah, mira, ganó. No, pensé que íbamos ganando. Íbamos perdiendo, la verdad. Íbamos dos men. Y se me acabaron las ranquillas. Muy bien. Eh... Pues no sé. Mucha gente, bueno, no mucha gente se ve aquí últimamente. Hay gente que me ha... Que vean... Ah, mira, me quedó una racket match. Que me ha preguntado... Este... ¿Por qué creé un equipo? Y pues... La verdad... No sé. No sé, no sé, no sé, sí sé. Es que hace mucho tiempo... No, bueno, no hace mucho tiempo. No quiero decir. Feches largas, pero... Eh... Hace, no sé, tres meses, unos cuatro... El señor Osito. Bueno, en ese entonces, Legendary Pier. ¿Por qué se llama? Eh... Eh... Me conoció. Y estuvimos hablando por chat de TMC. Y luego, al tiempo, me pasó ese Skype. Empezamos a hacer llamadas. Y pues nos... Por así decirlo, como que hicimos... Entablamos una amistad. Y luego, este... Eh... Una vez me preguntó que... ¿Por qué no creaba un equipo? Y yo le contesté que... Crear un equipo era muy... Bueno, no difícil, pero sí era muy... Mmm... ¿Cómo lo digo? ¿Cansado? Es tipo... No es cansado. Por... Bueno, en anchitos aspectos, claro. Pero es... No es tanto cansado porque sí necesitas como... Es decir, moverte. O sea, conseguir contactos. Consiguir gente. Un servidor. Un TS. En algunas... En... Algunas veces un diseñador de mapas. Un poco el amador, no sé. Y es un poco... No es difícil, pero sí ya tienes... Como por así decirlo, tu... Historial. Ya se te hace más sencillo porque vas conociendo gente. Y... Todo. Go to the right. Right. Y... Y así es decir, más... No es difícil porque sí necesitas como que... Moverse en ese aspecto. Y... Le dije a... Osito. Si hay que hacer... Este... Un equipo. Y ya pues con la... Con los contactos que conseguí de equipos anteriores. Este... Puede conseguir como por así decirlo... Un... Un número estable. Que éramos siete personas. Bueno, éramos siete. Al principio. Pero dos se salieron. Y fuimos cinco. Que fueron Javi. Rataer. Rafael. Osito. Y yo. Éramos cinco. Y Culisi. Pero... Aquí no estaba la verdad. No estaba... No estaba... No... No era muy... Eh... ¿Cómo te digo? Muy activo. Ay, sí. Yo solo. Y... Así empezamos. Y ya poco a poco... En el mismo tiempo fuimos cayendo más gente. Y así duramos dos meses. Duró el equipo. Y luego llegó una etapa. En la que unos miembros. Empezaron a salir del equipo. Porque decían que... No, es que este equipo me invitó. Este equipo ya no es el mismo. Estamos perdiendo mucho. Y... Así que... Así que... Tras eso. Pues veía que mucha gente estaba saliendo. Y como vi que mucha gente se estaba saliendo. Sabía. Que prontamente. O rápidamente. Quizás. Dentro de poco. Gente se iba a salir. Es por eso que... Ya mejor decir como que... Ehm... ¿Cómo lo digo? Terminar lo del equipo. Como para que no fuera más difícil. Lo de... No, no sé. Ay, entonces. Así que... Como para... No complicarme tanto. Les digo. No, hasta aquí llegó. Gracias. Y todo. Y... Murió. Pero... Pero... Lo murió como en la... En la mañana. Más o menos. Era... No recuerdo qué día era. Pero era en la mañana. Era temprano. Y... Mucha gente me empezó a hablar. Bueno. Se terminó el equipo. Y... Mucha gente me habló. Diciéndome. No, es que no. Que no se acabe. Hay mucha gente que sí quiere quedarse. Ehm... No es lo mismo. Bueno. Mucha gente habló de eso. Pero yo no... Yo no me sentía tan seguro. Como de seguir haciendo los equipos. Y... Este... Hice un Looking for Team. Y... Me metí a un equipo. Que se llamaba... Que se llamó. Porque ahorita ya repió. Le quedé a ese equipo. No más duró. Que dos semanas. Dos semanas. No sé la verdad cuánto duró. Pero duró muy poquito. Que se llamaba Team Disolved. Estaba en ese equipo. Luego se murió. Repió. Y... Bueno. No repió. Sino que yo estaba en ese equipo. Y esa misma noche. Mucha gente me dijo. Oye. ¿Por qué no? ¿Qué hace el equipo? Mucha gente quiere estar. Vamos a cambiar. Vamos a estar todos aquí juntos contigo. Te vamos a apoyar. Y... No sé. Ya decidí... Cómo ir. Por eso. Y rearmamos el equipo. Y... Y ya estuvimos. Lo rearmamos. Y ahorita ya llevamos una semana. Y digo... Estamos teniendo un buen ritmo ahorita. Es decir... Creo que... Podría decir que está mejor que la vez pasada. Bueno, no tanto. Pero... Estamos llevando ahorita un buen ritmo. A pesar de llevar una semana. De rehacerlo. Aunque mucha gente que estuvo... En la versión pasada está. Y gente nueva. Pero estamos yendo muy bien. Y... Pues ya. Podría decirse. No sé. Este... Y no sé. No sé qué más platicado. O sea. No tengo nada que para. Yo nomás me vine a jugar. No, pues. GG. Ah, el celular. Bueno, otra pérdida. Pero bueno. No pasa nada. Es nomás un juego. Yo no puedo jugar. Ah, y me cambié la skin. Es la skin del team. De vez en cuando. Este... Me voy a poner aquí la original. En caso de que grabé. Yo solo. Pero no puedo grabar yo solo. Porque batalla mucho papel. Así que. Bueno. Esto fue. Tipo. Especial 100 subs. Pues porque. No tenía nada preparado. No más me puse a grabar. Y... Así. Ah. Estaba. Ya. Ok. Bueno. Adiós. Adiós. ¡Pues. Cosas.